buenas tardes a todos mi nombre es mary vargas y soy su tutor en la cátedra prácticas administrativas el día de hoy vamos a dar inicio a la primera unidad didáctica el acto administrativo en qué va a consistir esta unidad vamos a analizar qué son los actos administrativos determinando la procedencia de los requisitos de validez por lo tanto esta unidad se va a dividir en dos módulos el módulo 1 el acto administrativo en general y módulo 2 requisitos de validez del acto administrativo con la procedencia de estos mismos recaudos muy bien vamos a dar inicio entonces a qué es el acto administrativo ustedes recordarán de su materia derecho administrativo que la ley orgánica de procedimientos administrativos la cual a partir de ahora vamos a llamarla loja que es su abreviatura en su artículo 7 nos dice se entiende por acto administrativo a los fines de esa ley toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo a un conjunto de formalidades y requisitos establecidos por ley emanado de los órganos de la administración pública muy bien general es cuando se va a dar una resolución a una colectividad y particular es cuando es a un individuo cuáles son los elementos del acto administrativo el acto administrativo tiene dos tipos de elementos los generales o esenciales en un primer momento y los elementos específicos cuáles son los elementos generales o esenciales son todos aquellos elementos compuestos por formalidades que siempre deben estar presentes en el acto administrativo y cómo se va a clasificar se clasifican en tres elemento subjetivo elemento objetivo y elemento finalístico el elemento subjetivo se compone de un sujeto activo y un sujeto pasivo el sujeto activo en los actos administrativos está representado por la persona que dicta el acto administrativo es decir el funcionario público ya sea de un órgano ente o organismo de la administración pública se debe resaltar que esa persona que realiza el acto administrativo está actuando por una facultad que le otorga la ley es decir atendiendo el principio de competencia ahora bien el sujeto pasivo está personificado por el administrado o el particular esta persona es la que va a recibir las indicaciones o resultados de la decisión emanada por la administración pública el segundo es el elemento objetivo muy bien que es este elemento objetivo es la parte dispositiva del acto administrativo donde se encuentra la manifestación de voluntad a través de la cual autoriza ordena o concede un permiso en otras palabras son los elementos que permiten determinar la naturaleza del acto administrativo el cual puede ser positivo o negativo y a su vez ha de ser explícito para poder desarrollar con claridad o precisión lo que está autorizando o sancionado pudiendo tener un contenido eventual cuando dependa de la administración pública cuando sería positivo por ejemplo la concepción de las licencias de bebidas alcohólicas y negativo de repente cuando se le sanciona y se le impone el pago de una multa pecuniaria el tercer elemento es el finalístico también conocido como teleológico este elemento es el que responde a la satisfacción del interés general establecido en la norma muy bien vamos entonces con los segundos elementos del acto administrativo son los elementos específicos son aquellas formalidades las cuales se encuentran establecidas en un conjunto de reglas que deben ser cumplidas por la administración pública al momento de dictar o al momento de que emane el acto administrativo variando según el tipo del que se trata cómo se clasifican estos elementos específicos se clasifican de fondo y de forma los elementos de fondo son primero la competencia qué es la competencia es la capacidad de obrar que tiene el funcionario público de acuerdo a las funciones atribuidas a su cargo lo segundo sería la base legal es la norma que atribuye competencia para realizar el acto administrativo para ser un requisito esencial de no existir el acto es nulo cuál es es el tercero la causa es la realidad jurídica es decir consiste en una serie de presupuestos de hecho o es decir los hechos en que se va a fundamentar el pronunciamiento de la administración pública si estos no son encuadrados en una norma jurídica se estaría incurriendo en un falso supuesto de hecho el cuarto el cuarto es el objeto es el efecto práctico para el cual se está dictando el acto administrativo en otras palabras las pretensiones de las obligaciones las cuales deben ser lícito posible y determinado o determinable finalmente el quinto es la finalidad cuál es la finalidad del acto administrativo perseguir el fin último establecido en la ley ya que no se puede perseguir un fin propio es decir el funcionario público no puede estar un acto que lo beneficie a él de acuerdo a sus intereses sino lo que establezca la ley es decir tiene que ser imparcial y objetivo el elemento de forma los elementos de forma el primero es las formalidades procedimentales se debe seguir todos los trámites y normas establecidas en la ley por ende en la etapa previa al acto administrativo constituida por aquellos pasos o etapas que componen los procedimientos administrativos para que se origine o se cree el acto administrativo lo segundo es la motivación del acto que es eso es el razonamiento lógico que debe realizar el funcionario público sobre el derecho los hechos y los alegatos manifestados por los particulares el cual debe ser motivado es decir fundamentado para evitar las arbitrariedades del funcionario público garantizando de esa manera el derecho a la defensa y el control de la legalidad en tercero es la exteriorización del acto el acto administrativo debe ser dictado de manera expresa y por escrito por lo que para que subta efectos la notificación debe contener el acto administrativo completo y ese acto debe redactarse de tal manera en que se cumplan los requisitos establecidos por ley donde conseguimos esos requisitos en el artículo 18 de la ley orgánica de procedimientos administrativos cuáles son el nombre del ministerio o organismo al que pertenece el órgano o ente que emite el acto en segundo es el nombre del órgano que emite el acto en tercero el lugar y fecha donde el acto es dictado en cuarto el nombre de la persona u organismo a quien va dirigido quinto la expresión suscita de los hechos de las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes sexto la decisión respectiva si fuese el caso como es en las resoluciones o sentencias y séptimo el nombre del funcionario que suscribe indicando su titularidad ya sea a través de un decreto una resolución en la cual por la cual está actuando en el caso de que sea una delegación debe indicar exactamente el acto administrativo donde le delegan esa competencia y octavo el sello de la oficina teniendo esos ocho requisitos todo acto administrativo está cumpliendo con los requisitos de ley ahora bien cuáles son los vicios que se presentan en el acto administrativo tenemos dos tipos de vicios los vicios de fondo y los vicios de forma los vicios de fondo hablamos de los de nulidad absoluta o nulos los vicios de forma son los de nulidad relativa o anulabilidad empecemos con los vicios de fondo que son estos vicios son vicios de carácter taxativo sobre los cuales la ley no admite una convalidación y subsanación del acto por ende no se puede corregir en que se fundamenta este tipo de vicio en el artículo 19 de la lopa el cual indica los actos de la administración serán absolutamente nulos también podría decir en otros casos son nulos solamente en los siguientes casos primero cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o legal segundo cuando resuelve un caso predecedente eh precedentemente decisivo con carácter definitivo y que haya creado derechos particulares salvo autorizaciones expresas de la ley tercero cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución cuarto cuando hubiese sido dictado por autoridades manifiestamente incompetentes o con presidencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido este último como ustedes pueden notar tiene dos supuestos uno que la persona que va el funcionario público que va a emanar el acto administrativo no tenga la función o atribución legal para poder pronunciarse sobre el hecho y lo segundo es que se haya prescindido totalmente parcialmente del procedimiento idóneo para el caso en concreto ahora bien como se clasifican los vicios de nulidad absoluta el primer vicio que podríamos hablar es el vicio de incompetencia que es la incompetencia es aquel vicio que ocurre cuando el funcionario público no tiene atribuido el conjunto de funciones que señala sostener es decir no tiene atribuciones para resolver el asunto que es lo que ya veníamos mencionando arriba con el literal el número del cuarto del artículo 19 sí este tipo de incompetencia puede ser manifiesta o relativa la incompetencia manifiesta ocurre ocurre o hace referencia a los numerales uno dos y siete de la lopa se traduce la figura de competencia consagrada en el artículo ciento treinta y nueve de la constitución que nos dice el artículo ciento treinta y nueve ciento treinta y seis perdón el artículo ciento treinta y seis establece que el poder público se distribuye en tres en forma horizontal eh perdón sí en forma horizontal poder nacional poder estadal y poder municipal así mismo de forma eh vertical se va a dividir el legislativo ejecutivo judicial ciudadano y electoral es decir tenemos tres poderes horizontales y cinco verticales cada rama del poder público tiene sus funciones propias pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del estado que es la promoción de la colaboración entre órganos y entes del estado que últimamente han salido las leyes muy bien entonces eh este eh vicio de incompetencia manifiesta se traduce la figura de competencia consagrado en el artículo 136 de la constitución que acabamos de mencionar como un elemento esencial del derecho público de esa manera las actuaciones de los mismos están sometidos a la ley y solo pueden hacer lo que ellas le permitan hacer la nulidad será la consecuencia jurídica de la inobservancia del aludido principio por ende se puede subclasificar en constitucional y legal son los dos tipos de vicio manifiesto que presenta el acto administrativo el constitucional es tipo de incompetencia que ocurre cuando las funciones propias del estado eh perdón es el que sucede por las funciones propias del estado como por ejemplo la usurpación de autoridad que ocurre cuando una persona sin investidura pública ni competencia asume funciones públicas propias de la administración dicha situación se encuentra prevista en el artículo 138 de la constitución el cual señala que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos en el segundo está la usurpación de funciones que significa esto es el supuesto que se da cuando una persona o funcionario público que legítimamente está atribuido por ley para cierto tipo de competencias eh invade es decir se subsume dentro de unas funciones propias de otras de otro funcionario público órgano para que pueda comprender es como que yo diga que la contraloría va a empezar a asumir las funciones del señal son dos organismos de institutos muy completamente diferentes o de repente eh que yo diga que el instituto de realidad del estado táchira va a empezar a a inmiscuirse en las atribuciones del instituto de deporte táchirense para que me puedan entender son cada uno tiene su esfera de funciones que son diferentes y uno no puede entrar a la esfera del otro porque es la naturaleza de su instituto o organismo es completamente diferente y esa persona no está atribuida por ley a través de un decreto o resolución para poder dictar actos administrativos en ese organismo ahora bien este tipo de usurpación de funciones está previsto en el artículo 136 de la constitución el cual señala el poder público se distribuye en nacional estadal y municipal poder legislativo poder ejecutivo poder judicial ciudadano y electoral cada uno tiene su esfera y cada quien tiene su atribución y función ahora cuáles son las incompetencias manifiestas y legales este tipo de incompetencia ocurre cuando existe una violación de funciones establecidas por ley como sucede con la extralimitación de atribuciones o funciones se presentan en el ejercicio de las facultades de un funcionario público con invasión o interferencia en la esfera de atribuciones que no le corresponden y que le están específicamente señaladas a otro órgano en el interior de la misma rama del poder público en la realización por parte de una autoridad administrativa de una actuación para la cual no tiene competencia legal como se comenzó por ejemplo la contraloría yo hablo mucho de la contraloría porque yo trabajo allá y de repente la mayoría de mis ejemplos van a ser enfocados en ese ámbito la contraloría del estado tiene unas funciones específicas que es auditar las actuaciones fiscales de todos los entes institutos y organismos adscritos a la gobernación es decir estamos en una esfera estadal ahora la contraloría también existe a nivel municipal que son las contralorías que están en cada uno de los 29 municipios en el estado existe una contraloría estadal porque somos un solo estado y existen 29 contralorías municipales cada uno está en su reglón las contralorías municipales van a auditar las actuaciones fiscales correspondientes a institutos entes órganos adscritos a las alcaldías por lo tanto un eh una contraloría municipal no puede por ejemplo auditar a un instituto como la lotería del táchira ¿por qué? porque la lotería del táchira se encuentra escrita a la gobernación por lo tanto se estaría extralimitando de sus funciones y por lo tanto o en consecuencia toda actuación que ello de ello germane va a ser nulo absolutamente nulo por extralimitación de funciones ahora bien que otro tipo de ejemplo se puede dar en la parte legal la falta de legitimación se refiere a cierta cualidad del órgano que lo habilita para actuar válidamente en casos determinados para los cuales se competen eh para los cuales eh es competente como lo sería la necesaria intervención de otro órgano dotado de potestad en control a través de autorizaciones o aprobaciones administrativas y tenemos también el vicio de incompetencia relativa este vicio de incompetencia nos lo indica el autor Araujo Juárez que señala que existe una incompetencia relativa relacionada con elemento subjetivo y lo clasifica en dos tipos el jerárquico jerárquico y el temporal ¿qué significa jerárquico? es aquel que ocurre cuando existe el desconocimiento de la competencia jerárquica o por razón del grado por parte de la autoridad administrativa y sólo produce como regla un supuesto de incompetencia relativo por consiguiente origina únicamente la unidad relativa por lo que puede ocurrir dos situaciones la convalidación del acto realizado por un superior o que el acto se rechace y quede nulo de forma absoluta el temporal se configura cuando el acto administrativo ha sido dejado de dictar es decir no hubo pronunciamiento o lo que se conoce como silencio administrativo o este mismo ha sido dictado fuera del tiempo fijado siendo que en este último caso sólo será anulable cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo en estos casos la irregularidad sólo dará lugar a la posible exigencia de responsabilidad al funcionario público causando la demora si hubiese lugar a ello el artículo 3 de la LOPA nos indica que los funcionarios y demás personas que presten servicio a la administración pública están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento le corresponde y son responsables por las faltas en las que incurren los interesados podrán reclamar ante el superior jerárquico inmediato del retardo, omisión distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento trámite o plazo en que incurrieren los funcionarios responsables del asunto este reclamo deberá interponerse por escrito y razonado es decir justificado y será resuelto dentro de los 15 días siguientes la reclamación no acarrará la paralización del procedimiento ni obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas u omisiones en el segundo lugar tenemos los vicios de la causa este vicio este vicio en específico incide en el numeral 5 del artículo 18 cuando se indica que el acto administrativo debe aparecer una expresión funcita de los hechos de las razones y de los fundamentos legales pertinentes este vicio puede ser apreciado de dos formas a través de la cosa juzgada administrativa y el falso supuesto la cosa juzgada administrativa ustedes recordarán que consiste en el desconocimiento por parte de la autoridad administrativa de una situación jurídica anterior de carácter definitivo que creó derechos adquiridos a favor de particulares por lo tanto recordando ustedes que ese es lo que nos indicaba el artículo 19 de la lopa en su numeral 2 por lo tanto la administración pública viola la cosa decidida administrativamente cuando decide o resuelve de una manera diferente a lo ya decidido con anterioridad que quiero decir con esto yo como funcionario público voy a dictar un acto administrativo sobre una situación en particular resulta que mis predecesores es decir los anteriores funcionarios públicos que tenían la autoridad para poder decidir sobre todos los asuntos que llegaran a su conocimiento decidieron sobre un hecho similar si no es que el mismo supuesto de una determinada forma llamémoslo x yo decido que ese hecho se va a resolver de forma a al ver un choque entre x y a el derecho señala que el acto va a estar viciado de nulidad absoluta porque yo tenía que haber dicho que era x no a ya que este esa decisión había creado derechos para los particulares muy bien ahora bien que es el falso supuesto ustedes recordarán que el falso supuesto se puede presentar en dos modalidades de hecho y de derecho de hecho es conocido como un vicio de la causa propiamente dicha acontece cuando sea cuando se le da la apreciación errónea del elemento causal del acto administrativo ya sea porque los mismos sean inexistentes por ausencia total y absoluta de los hechos acontecimientos o situaciones o porque acontecieron de una manera diferente a las que fueron indicados por ende la administración pública dicta su decisión terci rezando los hechos aunque no sean falsos la apreciación es errónea el segundo falso supuesto de derecho que significa esto es un vicio por ausencia de base legal se da cuando la administración pública fundamenta el acto administrativo en una norma que no resulta aplicable al caso concreto incurriendo en una errónea fundamentación jurídica o en un error sustento jurídico ¿cómo se da esa situación? de repente el hecho que se está decidiendo es que Pedro no realizó las contrataciones las contrataciones por un determinado procedimiento por ejemplo el proceso abierto y lo va a fundamentar con un artículo que está hablando del procedimiento por consulta de precios como ustedes pueden notar es muy diferente un procedimiento abierto un procedimiento de contrataciones abierto a uno de consulta de precios que es cuando tú vas a invitar a tres empresas como mínimo para que oferten entonces yo no puedo estar hablando de una cosa y fundamentarme con otra completamente diferente todo debe ir compaginado relacionado entre sí para darle credibilidad y validez a la administrativa ¿cuál es el segundo vicio que tiene eh los vicios de de fondo son el de finalidad vicio es la finalidad es el vicio por desviación de poder se relaciona al elemento finalístico desde el que estábamos hablando en un inicio es decir el fin que persigue el acto administrativo eh que es el establecido en la ley no puede estar desviado por ningún motivo aun cuando sea plausible por ende constituye un motivo del control de la legalidad del acto administrativo y se puede manifestar de dos formas de una forma subjetiva y objetiva subjetivamente cuando a través del acto administrativo se persigue un fin privado o un interés particular del funcionario competente y eh un objetivo eh se manifiesta de forma objetiva cuando el acto persigue un fin de interés público que no coincide con el fin especificado en la norma es decir uno distinto al establecido en la ley eh el siguiente vicio es el de contenido o por sujeto este vicio eh se encuentra eh coincide con el ordinal seis eh el ordinal seis del artículo dieciocho de la ley orgánica de procedimientos administrativos entendiéndose en el sentido más técnico por cuanto el objeto se confunde con el contenido de la decisión misma el cual debe ser lícito un criterio jurídico posible un criterio material y determinado o determinable con un criterio jurídico de ahí que correlativamente los vicios puedan afectar al acto administrativo son la ilicitud la imposibilidad y la indeterminación de el objeto este vicio se subsume en el ordinal o numeral tres del artículo diecinueve de la LOPA estos vicios dan origen a una nulidad absoluta y son eh los dos primeros el objeto imposible y el objeto ilícito o de ilegal ejecución que es eso perdón que es eso de una imposibilidad de ejecución se refiere a un problema en la materialización del acto y no a un nivel jurídico su contenido es de tal naturaleza que no puede ser ejecutado pues no es un problema de ilegalidad sino de ineficacia por lo demás el caso es de imposible eh de una imposibilidad física y ha de ser originaria no sobrevenida es decir posterior tiene que ser eh una imposibilidad que se da desde su nacimiento y no algo que venga posteriormente que es la ilicitud o eh ilicitud de ejecución o que sea un objeto ilícito esto se refiere a una imposibilidad jurídica no es propiamente la ejecución del acto administrativo lo que resulta ilegal o imposible sino el contenido del mismo esto es que eh el funcionario público ha querido disponer autorizar o en el caso de algunas situaciones ordenar el equivalente a ilegalidad del acto administrativo por vicios del mismo por ejemplo cuando un objeto está prohibido legalmente o constituye un delito como lo sería la expedición ilegal de permisos o licencias en ese caso acarrearía una novedad absoluta y que es el último que es la indeterminación la indeterminación del objeto hace referencia a la manifestación de voluntad administrativa imprecisa que quiero decir con esto por ejemplo yo como contraloría emito una resolución en donde dispongo que Pedro Pérez debe ser sancionado administrativamente y se le impone una eh sanción pecunaria de multa pero no digo cuánto debe pagar en ese caso más que la validez del acto administrativo afecta la eficacia del mismo que los cargos de confianza serán aquellos cuyas funciones requieran eh este perdón eh necesitamos entonces poder establecer bien por ejemplo en ese caso una multa eh esos actos o por esa razón los funcionarios públicos que son atribuidos para emanar actos administrativos eh son cargos de confianza son personas que deben eh tener cierto grado de eh confidencialidad con el despacho de la administración pública y por eso son de libre y nombramiento y remoción porque son personas que primero que todo deben estar muy orientados a la objetividad e imparcialidad todos los organismos tienen ciertas tendencias y pues debe ser una persona aparte de confianza ser muy precisa y muy cuidadosa a la hora de emanar los actos ¿por qué? porque ese acto administrativo es una representación del organismo si el acto administrativo está mal hecho le faltan partes no está eh determinado por ejemplo en el caso de la multa el organismo está quedando mal y en esos casos pues lo recomendable o lo que usualmente hace eh la figura visible ya sea presidente eh jefe de ese instituto es remover al funcionario que no está cumpliendo con sus funciones de forma correcta ahora tenemos los vicios de formalidades procedimentales este vicio ocurre cuando en el procedimiento se producen errores o no se cumple con todas las etapas requeridas la omisión de pasos esenciales que llevan a la nulidad del acto recordando lo que anteriormente hablamos pero si no son esenciales esos pasos pueden ser subsanados o eliminados en caso de aplicación de la ley de simplificación de trámites administrativos pero todo eso va a depender no es que la administración pública de repente pueda eliminar una etapa como lo es el acto aprobatorio para poder acortar el tiempo de un procedimiento ya que la etapa del acto aprobatorio es fundamental y crucial para la defensa de los derechos del particular ahora bien el artículo 47 de la LOPA nos indica que los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicará con preferencia al del procedimiento ordinario ¿qué quiere decir con esto? en la ley orgánica de procedimientos administrativos ustedes van a ver que existe una variedad de procedimientos el sumario, el ordinario, el abreviado, entre otros sin embargo todos esos procedimientos se van a aplicar de forma supletoria en el caso de que el ente, instituto u organismo tengan en su ley un procedimiento establecido para determinadas situaciones por ejemplo la Contraloría del Estado se rige bajo la ley orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal en esa ley orgánica se establece un procedimiento para la determinación de la responsabilidad administrativa otro procedimiento para la imposición de multas y otro procedimiento aparte de todo para la imposición de ese son el de multa y el de sanciones y determinación de responsabilidad entonces la Contraloría debe y el de reparo son tres procedimientos multas sanciones y reparo entonces la Contraloría debe seguir en principio y por encima de lo establecido en la LOPA con los procedimientos que establece su propia ley entonces ustedes muchachos cuando vayan a ejercer sus cargos como abogados deben revisar muy bien las leyes de cada ente, organismo o instituto y ver qué diferencia hay con por ejemplo los laxos probatorios de repente existen leyes donde no son 15 días son 16 o son 10 o son 5 ustedes tienen que estar muy pendientes porque no pueden alegar de repente no es que en la LOPA dice que son 8 por ejemplo pero resulta que en la ley dice que son 3 en la ley propia de ese organismo el que se va a regir ese organismo entonces ustedes tienen que estar muy pendientes de todas estas situaciones cuando vayan a ejercer como abogados ahora bien, ¿cómo se clasifica estos vicios de formalidad procedimentales? tenemos varios vicios y entre ellos podemos nombrar el de ausencia absoluta del procedimiento esto que puede ocasionar la violación de trámites y procedimientos específicamente estamos hablando del supuesto del numeral 4 del artículo 19 ¿se acuerdan que decía incompetencia y ausencia total o parcial de procedimiento? bueno, aquí se aplica en este caso señala que el acto administrativo será absolutamente nulo cuando hubiese sido dictado con presidencia total o parcial presidencia total y absoluta del procedimiento administrativo correspondiente el segundo es el vicio de indefensión por violación de los derechos de los particulares o administrados es uno de los principales vicios de los procedimientos administrativos tanto en un procedimiento constitutivo como en el de revisión casos de vicios que hacen absolutamente nulo los actos negación de argumento y pruebas cuando la comparecencia personal es obligatoria en virtud de un requerimiento la convocatoria del interesado debe comportar un lazo razonable para que pueda útilmente preparar su defensa en el caso de la contraloría nosotros notificamos y la persona tiene 15 días hábiles contando desde el día siguiente a su notificación para presentar su escrito de alegatos y promoción de pruebas este tipo de lazo varía en principio por el tipo de notificación que se vaya a aplicar no es lo mismo una notificación personal a una notificación por carteles o a una notificación electrónica cada uno de ellos tiene su propio lazo y términos la notificación administrativa defectuosa se refiere a la publicidad como requisito esencial para que el acto administrativo cobre eficacia respecto a terceros la notificación ustedes recordarán es la esencia del acto administrativo particular y la publicación en prensa en gaceta oficial perdón para los generales el respeto del derecho a la defensa comporta a su vez el derecho del interesado de ser notificado de la apertura de un procedimiento o de la decisión del mismo que pretende dictarse aquí así como los motivos y sus alegatos de defensa en cuanto a la notificación defectuosa puede ser por diversas situaciones como podemos nombrar tres primero la falta absoluta en este supuesto faltan todos los requisitos o elementos para que el acto administrativo adquiera eficacia ya que la voluntad de la administración no ha llegado a exteriorizarse por ejemplo yo puedo notificar a una persona de que se le apertura un procedimiento administrativo pero resulta que la notificación carece del auto de apertura que es donde se le explica cuál es el hecho cuál es la base legal que lo sustenta y por qué se considera que presuntamente él está vinculado a esa causa si yo notifico a la persona y no le doy el auto él no va a saber cómo defenderse y por lo tanto se estaría violentando el derecho a la defensa el segundo es la notificación que induce a un error se produce cuando el interesado hace caso de la indicación administrativa e instala un recurso administrativo judicial que se le ha indicado siendo improcedente por ejemplo la ley orgánica la contraloría señala que los procedimientos administrativos que ellos manejan no tiene un recurso jerárquico pero sí un recurso de reconsideración por lo tanto cómo se le induciría un error finalizado de la audiencia se emana de la administración pública una resolución donde se le indica cuáles son los hechos la base legal las pruebas qué prueba aportaron los interesados al proceso qué dijeron las personas en la audiencia cómo valoró cómo justificó cómo fundamentó la administración pública los hechos el derecho los alegatos y qué conclusión llegó y resulta que yo le digo Pedro Pérez eres culpable eres responsable administrativamente debes pagar una multa de X cantidad en Bolívares y si no estás de acuerdo con esta decisión debes ejercer recurso jerárquico en Caracas al yo decirle debes ejercer recurso jerárquico en Caracas a los no sé 20 días por ejemplo yo estoy induciendo a ese administrado a un error porque la misma ley de la Contraloría me dice que no existe el recurso jerárquico en este tipo de procedimientos qué es lo que debería decir usted puede ejercer recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles siguientes a su notificación de esta decisión o usted puede ejercer a nivel jurisdiccional un recurso de nulidad en Tribunal Contencioso Administrativo aquí en San Cristóbal entonces tienen que estar muy pendientes ustedes como abogados, defensores o como funcionarios públicos porque no podemos decir que ninguno de ustedes vaya a ser funcionario público puede ser funcionario público pueden ser abogados, defensores deben estar muy pendientes de los detalles todo en la carrera son detalles interpretar bien y saber leer si ustedes saben leer bien qué es lo que quiere decir su contraparte interpretan bien qué dice la ley y son atentos a los detalles ustedes van a tener el éxito asegurado muy bien en relación al vicio de indefensión encontramos la teoría de la convalidación en esto tenemos cuatro consideraciones el principio del logro del fin la notificación puede afectar la vinculación del interesado al acto administrativo pero no su existencia de allí que el cumplimiento de los requisitos formales tengan carácter instrumental se puede convalidar los actos expresos del destinatario siempre y cuando se desprenda que ha superado por sí mismo su indefensión por ejemplo yo le notifique a usted que tenía un procedimiento abierto no tenía autoapertura pero usted acudió a la institución y revisó el expediente y se dio cuenta de que trataba la causa por lo tanto el fin que era notificarle que había un procedimiento en su contra se cumplió y usted lo convalidó asistiendo a la Contraloría por ejemplo lo segundo sería la interposición del recurso o acción el interesado interpone el recurso o acción pertinente en sede administrativa o en jurisdicción contencioso administrativa volvemos al ejemplo yo digo que usted puede ejercer recurso jerárquico pero usted sabe porque usted revisó la ley que es recurso de reconsideración entonces usted ingresa el recurso de reconsideración usted convalida en ese momento la resolución que tenía un error porque usted no está ejerciendo recurso de jerárquico sino recurso de reconsideración o simplemente fue directamente en la parte jurisdiccional al Tribunal Contencioso Administrativo y ejerció recurso en unidad tercero manifestación voluntaria el interesado voluntariamente manifiesta de manera expresa es decir de forma no tácito no como que se sobreentienda sino expresamente él lo digo claramente que se da por notificado no obstante no obstante la ausencia absoluta notificación ¿cómo sucede esa situación? existen cuatro personas en un procedimiento se notificaron a las primeras tres y me queda una persona esa persona no ha sido notificada pero acude a la institución y él dice yo no doy por notificado quiero conocer sobre la causa necesito revisar el expediente en ese momento automáticamente queda notificado aunque nunca se le haya haya acudido a su residencia o trabajo para ser notificado o se haya publicado un cartel o le enviamos un correo electrónico y finalmente la omisión de los requisitos si la notificación administrativa contiene el texto íntegro del acto administrativo y omite lo relativo a los recursos será válida para la eficacia del acto pero no empezarán a correr plazos para interponer recursos ¿por qué? porque yo no le he dicho a ustedes como el abogado defensor por ejemplo que pueden interponer recursos de reconsideración y recursos jerárquicos sino que damos por hecho que bueno usted es el culpable bueno ustedes no obviamente su defendido es culpable y simplemente debe pagar una multa no hay algo más que puedan ejercer o ejecutar para poder seguir defendiéndose hasta que yo no haga una corrección del acto administrativo ese caso seguirá abierto seguirá abierto hasta que no se haya la no se haga la modificación pertinente el vicio de desviación el vicio de el vicio de residual que es el último que nos queda de los vicios de fondo el vicio residual es determin es un de es por una determinación constitucional o legal es la última causa de nulidad absoluta es de carácter residual y no está referido a un elemento alguno del acto administrativo puesto que es un supuesto es un supuesto caso de nulidad pixo y ure es decir cuando así expresamente se encuentra establecido en la ley o en la constitución su fundamento legal es el orden al primero del artículo 19 nosotros tenemos dos artículos en la constitución que nos permiten visualizar claramente cuando es un vicio residual el artículo 25 de la constitución nos señala que todo acto dictado en ejercicio del poder público que vio lo menos cabe los derechos garantizados por la constitución y las demás leyes de la república son nulos nulos recordando que es nulidad absoluta también en las leyes puede decir absolutamente nulos que los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurran en responsabilidad penal civil y administrativa sin que sirva de excusa que estaba cumpliendo con órdenes superiores ahora el artículo 138 deben recordar que dice toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos mis queridos estudiantes ya se nos va a acabar el tiempo y continuaríamos en la siguiente clase con los vicios de forma o de nulidad relativa y hablaríamos sobre qué son cuál es un base legal y cómo se clasifica les puedo adelantar los vicios de nulidad relativa son aquellos que en principio pueden ser corregidos el artículo 20 de la LOPA nos señala que los vicios de los actos administrativos que no llegaran a producir una nulidad absoluta serán anulables el artículo 21 por su parte señala que si en los supuestos del artículo presente es decir el 20 el vicio afecta sólo una parte del acto administrativo el resto del mismo lo que sea independiente tendrá plenamente validez el artículo 81 por su parte nos señala que la administración podrá convalidar en cualquier momento recordando que todo acto administrativo tiene tres fases en principio iniciación sustanciación y finalización estos actos podrá ser anulables en cualquiera de sus tres fases subsanando el vicio que adolezca ¿cómo se clasifica? voy a dar brevemente cómo se clasifica y para la siguiente clase hablaremos un poco sobre la extinción de los actos administrativos y los elementos de procedencia que ya lo venimos asomando un poquito con el artículo 18 entonces ¿cómo se clasifican los vicios relativos o de anulidad relativa? el vicio de forma con respecto al elemento esencial referido a la forma del acto administrativo este aparece señalado o regulado en el artículo 14, 15, 16, 17 y 18 de la LOPA cuya omisión o cumplimiento irregular daría lugar una anulidad relativa ¿qué dice estos artículos? el artículo 14 señala que los actos administrativos tienen una jerarquía ¿cuál es? decreto, resolución, órdenes, providencia y otras decisiones dictadas por entes y órganos o autoridades administrativas el artículo 15 nos dice que los decretos son decisiones de mayor jerarquía dictados por el presidente de la república y en su caso serán refrendados por aquel o aquellos ministros quienes correspondan a la materia o por todos cuando la decisión haya sido tomada en un consejo de ministros el artículo 16 por otro lado señala que las resoluciones son decisiones de carácter general o particular general colectivo particular una persona adoptado por los ministros por disposición del presidente o por disposición específica de la ley las resoluciones deben ser suscritas por el ministro respectivo cuando la materia de una resolución corresponda a más de un ministro deberá ser suscrita por todos aquellos a quienes concierne el caso el artículo 17 por su parte nos señala que las decisiones de los órganos de la administración pública nacional cuando no les corresponda la forma de decreto o resolución conforme a los artículos anteriores tendrán la denominación de orden o providencia administrativa también en su caso podrá adoptar la forma de una instrucción o circular como puede ser o que ejemplo podemos tener el señal el señal emite son providencias administrativas la contraloría emite resoluciones la gobernación por ejemplo emite decretos cada uno de ellos son diferentes formas de emanación de una decisión que tiene un órgano de la administración pública los vicios de motivación la ley orgánica de procedimientos administrativos establece una cláusula residual consistente en considerar anulables todos aquellos vicios no contemplados en el artículo 19 de la LOPA rige entonces una presunción de anulabilidad o nulidad relativa y solo de manera excepcional tiene lugar la nulidad absoluta en estos actos pueden ser por clases o por grados las clases la motivación no está sometida a ningún formato o modelo determinado señala la jurisprudencia que debe ser su cita pero suficiente por lo tanto el vicio de motivación solo se da cuando hay una ausencia absoluta de una una relación lógica de por qué usted está realizando esta determinada acción asimismo se puede denominar una motivación antiética o contradictoria es asimilable al vicio de inmotivación en el ámbito civil ahora jurisprudencialmente nos indican los grados existe motivación insuficiente o exigua motivación contradictoria motivación sobrevenida por remisión intrascendente su falta supuesto por la motivación perdón este deben tener presente que el falso supuesto donde la motivación es incorrecta y el vicio de inmotivación donde el acto no fue motivado son excluyentes entre sí es decir yo no puedo decir que un acto administrativo este tiene un falso supuesto eh por motivación incorrecta pero es inmotivado o existe motivación pero es roma o no está motivado pero las dos cosas no pueden presentarse de forma concurrente muy bien vamos a hablar brevemente entonces motivación insuficiente o exigua en este supuesto falta de manera absoluta la motivación o es exigua por no reunir las condiciones mínimas necesarias esto da nulidad absoluta motivación contradictoria se verifica cuando se han expresado las razones pero los motivos se destruyen entre sí por ser contradictorios esto es cuando se expresan de modo incomprensible confuso o discordante es decir eh yo digo que él es culpable pero no se entiende exactamente por qué él es culpable como él es vinculado a todo el procedimiento usted lo lee y por más de que usted lo lea no entiende exactamente cómo es que él es culpable pero él es culpable eso está mal motivación sobrevenida cuando se procede a efectuar la corrección de la motivación con posterioridad al acto administrativo eh por remisión cuando no se expresa la motivación porque se realizó un acto anterior intrascendente este no afecta la validez del acto administrativo pues y eh ustedes ya pueden visualizar vamos a hacer ya corte aquí y ustedes van a poder visualizar en la página eh módulo 1 ya tienen las leyes disponibles la constitución ley orgánica procedimientos administrativos la ley orgánica la administración pública eh yo le eh eh adjunté dos artículos relacionados a los actos administrativos y aquí tienen ya su primera actividad ustedes van a hacerle click y van a poder visualizar que es la actividad sumatoria u un ensayo aquí vemos temática del acto administrativo modalidad de evaluación ensayo si no saben realizar un ensayo ustedes pueden dar click aquí en enlace y él los va a redirigir a una página donde les dan consejos y ejemplos de cómo se hace un ensayo ok entonces si no saben cómo hacer un ensayo ya saben que este link las va a llevar a la página donde van a poder explicarles cómo se hace qué van a eh redactar en su ensayo van a definirme qué es un acto administrativo cuáles son los elementos de fondo y forma que ya venimos hablando el día de hoy y los vicios que afectan los actos administrativos que hicimos un recuento ustedes pueden investigar más vicios por eh la página del tribunal supremo de justicia a través de las sentencias de la sala político administrativa aquí está la disposición de forma eh van a redactarlo con una fuente arial tamaño once márgenes superior inferior derecho izquierdo dos con cincuenta y cuatro interlineado al dos o al doble cuáles son los criterios de evaluación organización y estructura va a tener veinte puntos cómo se va a hacer portada institucional una hoja introducción una hoja pero es una hoja muchachos no es media hoja ni un cuarto de hoja una hoja entera desarrollo de cinco a nueve hojas es decir lo mínimo que ustedes pueden entregar son cinco hojas y lo máximo son nueve conclusiones dos hojas referencias bibliográficas un máximo de dos páginas coherencia en redacción veinticinco puntos capacidad de análisis veinticinco puntos ustedes van a citar y deben regresarlo de forma correcta veinticinco puntos y cinco puntos por seguir todas las instrucciones indicadas en esta página solo con hacer eso tiene sus cinco puntos empieza el doce de febrero y termina el dieciocho va a ser en documento word y le van a colocar prácticas uno nombre el nombre de ustedes aquí están las normas para el que no sepa manejarlos y bueno muchachos ya saben que ustedes pueden comunicarse conmigo a través de la mensajería cualquier duda o inquietud que tengan sobre la materia espero que hayan comprendido todo lo que hablamos el día de hoy cualquier sugerencia sobre cómo debe desarrollarse la materia estoy abierta a toda crítica constructiva que ustedes deseen realizar y nos vemos en la siguiente clase feliz noche muchachos y